Una presentación formal, hay charlas, hemos estado charlando con distintos intendentes sobre la posibilidad de concretar una reunión con el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Hacienda, si pudiéramos también con la Gobernadora, los efectos de poder evaluar cuál va a ser el impacto que va a tener la disminución o la posible disminución de la coparticipación a partir de las medidas anunciadas por Nación, cómo impactaría en los municipios y sobre todo teniendo en cuenta que Nación anunció un bono de 5.000 pesos y cómo trasladar eso, digamos, a la provincia. Si bien por un principio de autonomía municipal cada municipio tiene la autarquía en política salarial, también sabemos que es muy difícil otorgar aumentos, sobre todo cuando tenemos la posibilidad de que a nivel nacional, por la coparticipación, se reduzca, digamos, los emolumentos que recibe cada municipio. Entonces, hay preocupación y los intendentes están planteando, digamos, algún tipo de reunión para tener un panorama cierto, con respecto a la política salarial a implementar. ¿Hay evaluaciones en cuanto a esta disminución de la coparticipación? ¿Cuál podría ser el impacto real? Por lo que leí ayer, por ejemplo, la municipalidad de la capital ya tiene una evaluación hecha, 80 millones de pesos. En realidad, me parece que hoy la gobernadora está reunida, está trabajando justamente en el tema con el Ministro de Hacienda de Buenos Aires, están reunidos para ver cuál es el impacto real. Nosotros tenemos un sistema federal y un sistema provincial que son similares, o sea, digamos, lo que recauda, lo que transfiere nación a provincia y se refleja luego de provincia-municipio porque tenemos una ley muy parecida. Entonces, si existe una disminución de la nación a la provincia, seguramente va a impactar en los municipios también. Subsecretario, usted está en contacto constante con los intendentes de los diferentes municipios de la provincia. ¿Qué le han expresado? ¿Cuál es la situación en el interior de nuestra Catamarca? La situación real es preocupante, en algunos casos es muy preocupante. El dinero no alcanza, la canasta básica se ha ido por las nubes, la gente no tiene la posibilidad de poder pagar lo que son los alimentos, los productos básicos, remedios. Entonces, realmente es preocupante la situación. Ante esa situación, ante la escada inflacionaria, entonces lo primero que busca el trabajador es intentar llegar a la inflación con un aumento. Y bueno, y el aumento si tenemos, los municipios tenemos que tener en cuenta que no tienen la mayoría en el interior recursos propios, o sea, no tienen recaudación, o sea, ¿cómo hacemos? Ellos dependen pura y exclusivamente o casi exclusivamente de la coparticipación. Y si la coparticipación disminuye, es un problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!